Un motor arranca en una madrugada calurosa. Adentro, un militante boliviano se acomoda entre cables de prensa y curiosos del ambiente local. Cuando finalmente logra sentarse, el pasajero del asiento de adelante se da vuelta con dificultad y en un idioma dudoso que simula ser castellano le pregunta ¿Querés un sanguchito? Así interactuaron por primera vez un tal Evo Morales y Emir Custurica subidos a un tren misterioso con destino a Mar del Plata. Permiso, pidió Juanse viendo la escena. ¿Queda uno más? ¿Qué no va a quedar? le responde Luis de Lía sacándole la bandeja de las manos a un confundido Custurica y dándose la Juanse con cuidado de no manchar la remera del ratón paranoico. Más atrás en el vagón, pasando a Mirta Busnelli y Leonor Manso, un Miguel Bonasso empapado en sudor, explica en vano a la prensa No, este no es el tren del Alba por el amanecer, es por alternativa bolivariana para las Américas. Nadie le da pelota. Acaba de entrar Diego Armando Maradona insultando a Busch al vagón y el tren está oficialmente en marcha. Más tarde, ese tren penetra en la ciudad balnearia como un misil nuclear de confusión atómica. Un escenario a modo de contracumbe es el festival vikingo donde se festejan los despojos de la cumbre institucional. Mientras Néstor Kirchner observa a Busch impenetrable con uno de sus ojos, el otro está clavado en el hipnótico baile de Maradona, invocando al verano. Un híbrido se mueve entre ambos mundos, moreno y magnético, sale de una cumbre para fundirse en la otra. Desde un escenario que parece el retrato exacto de la memoria fotográfica de Homero Simpson, llega Hugo Chávez, vestido de rojo furia y levitando a unos centímetros del piso, grita alca al carajo, rodeado del pueblo argentino más extasiado de su historia. Dicen que quienes lo vieron en vivo y en directo quedaron locos o ciegos, incapaces de hablar por semanas enteras o con su juicio político alterado para siempre. Otros sobrevivientes tienen secuelas. Al igual que Chernobyl, el incidente de Mar del Plata generó una onda expansiva de magia política que ganó elecciones en otros países y hundió, en la más absoluta locura, a otros políticos profesionales. Dicen algunos que esa misma fuerza cósmica es la que al día de hoy garantiza algunos gobiernos y algunos odios. Dicen también que el apretón de manos de todos los mandatarios en simultáneo selló un pacto secreto que permanece vivo. A pesar de derrotas electorales, prisiones preventivas, golpes de mercado e incluso derrocamientos. Porque el realismo mágico pudo haber sido un invento de García Márquez, pero se hizo realidad en la República Argentina. Y hoy, desde este estudio, ese espíritu también se hace presente. Hoy mandamos al carajo al resto de programas. Hoy al carajo quien no sea gente. Hoy hay caricias. Yo creo que los países del Mercosur y Venezuela hemos expresado con claridad nuestra posición. Y acá la realidad es que no existe consenso. El consenso, reitero, es el disenso. Y sería muy saludable. Se reconozcan que hay dos posiciones sobre el tema de la ICA. Nosotros acabamos de negociar los países de Centroamérica, Guatemala, Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, junto también con República Dominicana y Panamá, un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Nosotros, en la comunidad de Caribe, queremos suscribir y apoyar la propuesta de Panamá. Y yo lo diría simple. Nosotros esperábamos que hubiéramos nacido aquí, en Mar del Plato, a la área de negocio libre de los Estados Unidos. México apoya la propuesta de Panamá, tal como está, pero además para que sea incluida en el documento principal. Los Estados Unidos creen que la sugestión de Panamá debería ser adoptada. Si escuchas bien al diálogo, tenemos México, Canadá, Estados Unidos, CARICOM, Centroamérica, Dominicana, República Dominicana, para nombrar la mayoría de las personas alrededor de la mesa, que suportan fortemente que la resolución de Panamá sea adoptada. Los mayores peligros para Iberoamérica son el analfabetismo, la mala distribución de las riquezas, la difícil situación de la balanza de pagos. Sigo leyendo a Kennedy, permítanme. Fíjense ustedes esto. John Kennedy. La tierra de los pueblos que despiertan, su revolución es la más grande de la historia humana. Buscan poner fin a la injusticia. Sería por eso que lo mataron. Quienes convivimos y vivimos de la democracia y sentimos la democracia y hemos luchado por la democracia y hemos sufrido tanto por sostener esta democracia, creemos que es fundamental obtener lo que dijo el presidente Tabaré Vázquez con tanta claridad que en algo estamos de acuerdo en este tema que es el licencio. Un abrazo bolivariano, sanmartiriano, peronista, quebalista, bolivariano y revolucionario para todos y para todas. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todas. Quiero llorar, Dios santo, ¡viva América Latina! ¡Qué editorial de Reborn! ¡Qué entrada de Juan Rufo! ¡Qué manija! ¡Dale la patria grande! ¡Dale la gente en diferido! ¡La gente en vivo! ¡La gente en tutú! ¡Departamento de Oruro! ¡Gente de Villazón! ¡Gente de Belo Horizonte! ¡Gente de Fortaleza! ¡Gente de Gran Asunción! ¡Perdón! ¡De Itaguá! ¡De Temuco! ¡De Copiapó! ¡De Caracas! ¡De Bogotá! ¡De Coneñal Levy! Yo no creo que nos estén escuchando igual, ¿eh? O sea, en Level a duras penas no se escuchan, pero no sé si es Bogotá. Todo el mundo nos está escuchando porque estas son las caricias latinoamericanas. ¡Alcalca! ¡Alcaricias, Elisa! ¡Alcalca! ¡Alcaricias, Reborn! ¡Volvimos! ¡Volvimos a la patria grande! ¡Y no nos van a sacar! ¡Alcaricias, Cristian! ¡Sí! ¡Alcaricias! Yo quiero avisar, Elisa, sí, para vos también y para la gente. ¿Qué hace, Rufo? ¡Vení! ¡Pasá! ¡Vení! ¡Vení, Rufo! ¡Vení, Rufo! ¡Ven, Rufo! ¡Ven, Rufo! Yo voy a equilibrar el aire en silencio porque veo que hay mucho puesto. Gracias por el tecito, Rufo. En el ser nuestro americano. Yo, eh... Cristian, Cristian, voy a decirte algo, Cristian. Sí, Reborn, te escucho, te escucho fuerte y claro. Quiero avisar algo, quiero avisar algo a Cristian, quiero avisar algo a Tutubo, quiero avisar algo a la gente. A Tutubo. Hoy no hay pared. Hoy si vos... O sea, hoy no hay pared, Cristian, eh. Hoy no hay pared. ¿Se concretó? Si vos me tirás la pelota a mí, yo no devuelvo nada. Yo me pongo así y pateo en la misma dirección que vos, lo más fuerte que pueda. Hoy... Hoy estuviste en Twitter defendiendo a Macri. Hoy soy cucaboard. No, no. Hoy libero a cucaboard. El piluso ya me decía algo. Cucaboard. Hoy no me importa nada. ¿Estás usando Adidas o Adidas te está usando a vos? ¡No! Adidas no me usa. Yo estoy usando Adidas como Fidel Castro, como René. René me dio trozco igual, ahora no sé qué tan cuca. René es insoportable. Sé que René no es gente, René es trozco. No, no es gente. Hoy soy cucaboard. Y vos también podés ser cucaboard. No lo pensé tanto esta frase cuando empecé a decirla. Bienvenido, Reborn, a la gente. ¿Cómo estás, Cristian? Bienvenido, Elisa. ¿Vos? No te veo muy latinoamericanizada. No te veo contigo. Yo estoy exultante. Victoria del Más en Bolivia. Una dictadura que hizo un golpe de Estado y menos un año después pierde por 20 puntos. Volvimos, Elisa. Volvimos. Volvimos. Sí. No sé, vos estabas con Camacho, con Mesa. El sentimiento norteamericano me invade. Sin embargo, siento que está... ¿No querés gritar el gol antes de tiempo? No, bueno, no creo que haya muchos golos. No hay gol. No, hay buena jugada. Elisa, cuando el gol es tu identidad, vos ya ganaste, entonces. Ok. Vos ya ganaste. Yo esa no la entendí, pero lo banco. Yo no sé si no voy a tomar el lugar de Reborn hoy y voy a hacer del contraste. Voy a hacerles de cabito hoy. Hoy soy cabito. Bien. ¿Te sentís cómoda en eso? Vos metele para adelante por donde quieras. Acá cada uno expresándose cómo se siente. Yo siento, la verdad, mucha manija. Permitime Reborn y Eli saludar primero al equipo. Está el señor Juan Rufo. Recordemos que volvió de Chile, volvió de la lucha el año pasado. Sí. Chile volvió a despertar. Un saludo al pueblo de Chile. No saben las ansias que tengo por el domingo. No, no. El domingo hay plebiscitos. No puedo más. Se puede votar una constitución nueva en Chile. Una constituyente nueva que pueda hacer una... Ahí hacemos Chile. Hacemos Argentina. Hacemos Bolivia. Metemos un litio furioso. Metemos... Después ganamos Brasil. Volvemos a Uruguay. Es la espada de Bolívar que camina por América Latina. Es la espada de Bolívar. Hoy voy a cantar todas las canciones. Voy a cantar todas las canciones de La Mella. Voy a decir algo, es más. Voy a decirle... De La Mella. La Mella. Voy a recomendar mis tiempos de militancia. Un saludo a la gente que está ahí. No se llama más La Mella, ¿no? Se llama Patria Grande. Hablando de Patria Grande, buenísimo lo que está haciendo Grabois. Buenísimo lo que está haciendo Grabois. Que agarró y metió un retruco a la toma de tierra. Todo reforma agraria. ¿Quién necesita una reforma agraria cuando puede meterse una interna familiar y disputar una herencia con ocupas legales? Son legal ocupas. Es un error en la Matrix. Es buenísimo. El del otro lado no saben qué hacer. No saben qué hacer. Lo pusieron a ellos del lado de los ocupas ilegales. Es fascinante. Lo de Grabois es espectacular. Un saludo a la Patria Grande y un saludo... A la Patria Grande, Kiss. Como Cristian. Como Cristian. Un saludo a la Patria Grande. Un saludo. Y no solo La Mella. La Mella. Hay canciones de La Mella que cantan al día de hoy. ¿Y la Mel? Que inventé... No, que inventé yo. ¿Qué? A ver, por ejemplo. Como dijo el comandante, acá no se rinde nadie. Hay que construir la Patria Grande. ¿Vos la inventaste esa? La inventé yo, papá. La inventé yo, papá. ¿Qué pensará la gente que sabe que inventaste eso y te ve ahora tuiteando a favor de Macri y defendiéndolo de su hermano? Así son las cosas. Así son las cosas. El otro día un día hago una storyboard de Isabelita, pero vos cantás mi canción. Vos cantás mi canción. Y así empiezan las contradicciones. Perdón, es pide digno. ¿Se puede corroborar que vos inventaste eso? 100%. 100% corroborable. Vas a las actas escriturales de las canciones de las organizaciones, que toda organización tiene actas escriturales. Y es eso, es eso. Pero no lo digo con un afán de reclamo. Yo estoy emocionado. Hoy soy Cookeboard. Bien. Hoy soy Cookeboard. Bueno, disfrutémoslo antes de que se... Y hay que saludar al equipo. Sí, claro que sí. Sí, saludé a Juan Rufo y nos llevamos. Solidario y bondadoso. Saludé a Yeyestrano, que está en los controles, y que cuando empezamos a gritar, miró como diciendo, no, por favor, que no esté en todo el programa así, porque me vuelvo loca. Son las 11 y media de la noche, me vuelvo loca, si van a estar gritando. No, no creo que es... Gritemos más. Fue, creo que un desahogo del principio, porque volvimos. Volvimos, Chile despertó, volvimos a Bolivia. Un abrazo al Chino Tomala, que hoy estaría muy contento tirando sin parar audios del Diego. Audios del Diego. También hay que decir. Se lo perdió. Le mandamos un abrazo al Chino Tomala. Está el señor Tomás Islián, Network Master. Está del otro lado de la cabina. Y atención, porque mucha gente, cuando caricias en tu tubo, comenta, le responden a Rufo, como si fuese Juan Rufo hablando. No, señores. No, señoras. Es el armenio. Es el Network. Es Tomás Islián, quien está en el tutubo de caricias. Ahora vamos a saludar a la gente en vivo, vamos a saludar a la gente en tutubo. Quiero saludar. Ahora, anuncia saludos. Se puso, se puso, se puso, se puso, se puso. Sí. Aparte. Matea Grande. Tutubo. Récord de suscriptores. Eso. Tutubo ahora, vos te podés unir. Se hizo realidad. La promesa que les decías se hizo realidad. Ya tenemos suscriptores. No, suscriptores te suscribí fácil. O sea, si vos estás viendo esto... Claro, pero si vos estás viendo esto y no estás suscripto, ya es un garrón. Si no le pusiste me gusta, es un garrón. No entiendo eso. Tenemos un montón de visualizaciones y no hay la misma cantidad de me gustas que visualizaciones. Nunca entendí por qué pasa eso, pero hay que hacerlo. Y ahora lo que podés hacer también es unirte a caricias. Lo explicamos la vez pasada. 100 pesos o gente, gente rata, ¿no? Un poquito. No, no, no. No, no. Pero pará, pará, pará. O sea, es objetivo. Jucaboard no diría eso. ¿Cómo? Es cierto. Jucaboard no diría eso. No, no, es verdad, es verdad. Ya se fumó. ¿Duró? No, pará, pará, pará. No, no, duró 2 minutos. Toda gente lucha, gente siempre. ¿Lucha? Lucha. Tengo, tengo, Elisa, quiero decirles, tengo un poco de miedo con el jucaboard. Me parece que puede salir para cualquier lado. Gente siempre lucha. Ustedes saben. Es un asesino serial en potencia de rebord, lo sabemos, hay que mantenerlo siempre cerca del centro. Tenemos full gente también. Full gente. Hay muchos suscriptores full gente y tenemos un gente de honor. Tenemos una persona que le da dos lucas a caricias. que pone 2.000 pesos por mes. ¿Está loco? Realmente, desde este lugar, deja de hacerlo, hermano. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Me tiran el nombre, Rufo? ¿Qué es el nombre? Gregorio. ¿Grego? Friedin. El grego. El grego es un loco. Freydy. El grego, Freydy. El grego. Freydy. El grego. Sos gente de honor. Totalmente. Y mucha otra gente es full gente y más gente es gente. Y todos que reportan también son gente. Hay, no sé si la gente de mi generación, por lo menos, no tanto lo sabe esto. Hay mucha gente ganando plata con YouTube. ¿Sí? Bien, con tu tubo. Esta es mi columna. ¿Qué es esto? ¿Qué estás a que nosotros somos unos desagradables que pedimos vita? No, no. Lo que yo quiero decir es que hay un chiste en YouTube que tiene que ver con que tus reproducciones se suman, son horas, qué sé yo, y ahí se te va pagando plata. Pero aparte está la plata de las suscripciones. ¿El problema cuál es? Es que la gente de... ¿Hara gente? La gente. Tanto de Ricky Martin, tanto la gente de Ricky Martin, como la gente de Felipe Piña, como la gente de Sony Entertainment, no sé, estas personas nos van sacando nuestra monetización. Es cierto. Entonces, ¿sabes qué? Ya no nos importa más. Acá va a estar el vivo, vamos a sonar los temoldrios, sin ningún problema, nos vamos a cagar en Ricky Martin, en Felipe Piña, en toda la gente nos vamos a... Tiramos tu tubo por la ventana. Sí, 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 ya fue. Pero, pero, solamente les suscriptos, suscriptes, van a poder, van a poder ver siempre el programa en vivo entero que va a quedar subido y guardado para las personas que tienen suscripción de YouTube. Si no, lo ven por fragmentos. Que están unidos, unidos a la comunidad. Porque ya no estamos ganando plata con el chiste este. Sí, no, lo que quería decir es que el compañero Gregorio tiene el zip mágico de caricias. Sí. Claro, perdón. Un invento maravilloso. Vale esta aclaración, cuando vos sos gente de honor y pagás dos lucas porque andás a ver qué te está pasando en tu vida personal y decidís evacuarlo con este programa. Porque sos gente de... A vos te llega un zip code lleno de archivos enigmáticos de caricias que decidimos a último momento poner ahí. O sea, audios personales nuestros. No, no, por favor, esto es para gente de honor. Dale, dale, dale. Esto es para gente de honor. Gregorio, a vos sos el único. Te va a llegar el zip code. Te vayas el zip code y tenés elementos secretos. Y la cocina del show. Perdón. Y si él tiene winrar y no tiene zip. No sé, tenés que ir ahí. Extraer, o sea, botón derecho, extraer en... Se puede, se puede. El grego lo va a resolver, es un capo, esto no va a ser un problema para él. Es cierto lo que dice Elisa, van a sonar los memoldrios, pero justamente por eso necesitamos que te unas, acaricias. Puede ser gente, puede ser full gente, puede ser gente de honor. Encima de que suenan los memoldrios en el vivo. Temoldrio, chicos. Bueno, temoldrio, perdón. Suenan los temoldrios, pero aparte, mientras tanto tenés una sopa de letras. Todo. O sea, no paramos de entregar cosas. Bueno, a ver, ordenemos un poco esto. Hay mucho alboroto, hay mucha emoción. Volvimos, la patria grande es nuestra. Vuelve Lula. ¿Cuándo más volvimos? ¿Qué pasó? Entro de poco Lula. Lula, va a volver Lula. Tenemos muchos anuncios, algunos son los que mis compañeres están realizando. Sí. En cuanto a la sopa de letras, me gustaría decir que va a haber premios. Hoy vamos a estar sorteando nuevamente miniaturas populares, miniaturas y en bajo populares. Sigue loco en octubre y hoy trajo el edificio que contiene a Evita, el ex Ministerio de Obras Públicas, el actual Ministerio de Desarrollo Social y de Salud. Está en miniaturas y en bajo populares y lo tenemos. ¿Para qué? Para la gente que mande audios. Ahora vamos a hablar sobre qué. Y para la gente que resuelve la sopa de letras. Juan Rufo, ¿cuánta sopa AK-A 902 hay que saber? ¿Cuántas letras? Son 10 y creo que eran... Ah, afters. Agarrá con el trapeño. Afters. Son 10 afters. Atención entonces. 10 afters para ganarse la miniatura de miniaturas y en bajo populares a quien tienen que seguir en Instagram en este momento porque hace unas cosas fantásticas. Y por supuesto podés participar como siempre mandando audios o vamos a poner un hashtag. Todavía no lo tenemos pero vamos a desarrollarlo ahora. A ver, ¿cuál es el concepto? El concepto de este programa es básicamente identificar ese momento de plenitud ideológica que tuviste de absoluta alineación planetaria para con tu destino manifiesto moral, espiritual. Tú, ¿cómo sería? Es como full cuca. Es como un momento huipala, digamos. ¿Entendés? Eso puede ser por apropiación huipala, ¿no? No, porque no usamos huipala. Es racista, boludo, que nosotros digamos eso. Tiene razón la compañera. La compañera apropiación cultural. La compañera Ida Danche habló de apropiación cultural. Eso no lo bancamos. Así que vamos a... ¿Sabes qué pasa, Rebord? Sí. Que el mundo es un mar de fueguitos. Hay fueguitos más locos. Hay fueguitos más tranquilos. Momento galeano. Listo. El concepto es ese. El concepto es ese. Es superador de todo. Mándanos tu momento galeano. Pará, me acabo de dar cuenta. Yo tengo una foto con galeano. ¿Con Eduardo? Tengo una foto. Un día por la calle lo vi en un bar cerca de mi casa. Vi a galeano y dije ¡Oh, no! Es galeano. Mis penas están apiertas. ¿Año? No me acuerdo. Voy a buscar la foto. Mi momento galeano es literalmente con galeano. Es momento con galeano. Sí, es metagaleanismo. Entonces yo en Twitter entro pongo hashtag momento galeano y ya participás de este consignón. ¿Qué consignón? Acá vamos a detectar algo que para mí va a ser síntesis conceptual. ¿Es peyorativo de algún modo esto con galeano y no me estoy dando cuenta? Igual no pasa nada. No, no pasa nada. No, no, no. Banco a galeano. Tengo todos sus libros. De hecho, un profesor de geografía a Juan Gásquez le mando un saludo. Noveno año o primer año Las venas abiertas de América Latina libro obligatorio y todas las capitales del mundo. A mí siempre me arriesga comparativa. ¿Sabes que galeano después dijo que Las venas abiertas era un libro de mierda, no? ¿La tienen esa? ¿En serio? Pero los bits también dijeron que todos sus primeros temas estaban mal grabados. Una vez dijo es una mierda nunca volvería a escribir eso ni leerlo. Pero esto no es para vos en este momento. Las venas abiertas. Es momento galeano. Decinos... No, no, soy Cucaboard. ¿Dónde está Cucaboard? Decinos tu momento galeano el momento de mayor plenitud y lógica. Ustedes... Bueno, yo tengo uno en el hermoso paraíso cubano. Uy, Cuba. Cuba. No, bueno, ya ir a Cuba es momento galeano de pe a pa. Yo fui a Cuba. Incluso cuando estás en el All Inclusive cubanos. Obviamente tenés que ir a All Inclusive y después jugar a ser pobre. Después jugás. Que te atienden y te sonríen. Y después jugás y flasheás tipo... Piña colada maravillosa. Quiero contar un momento galeano y un momento opuesto en un All Inclusive. Momento galeano en Santa Clara lugar donde están los restos del Che. Un lugar increíble. Con Sofi, mi novia tocando la canción del Che grabando un videíto. No, no, no. 79 grados de calor. Ningún tipo de árbol. Mucho calor. Y un guardia de seguridad que nos miraba así. Estos estúpidos. Y ese fue mi momento galeano. Él y vos. ¿Qué más? Yo a los 18 años me fui con amigues de la secundaria a Perú y a Bolivia. Cuando llegamos... La galeanaste. Galeaneaste. Qué difícil de decir eso. ¿Cómo es? Galeaneaste. Galeaneaste todo ahí, ¿eh? La acción de galeanear. Es más. Yo galaneo, tu galeaneas, el galeanea. Estábamos en La Paz cuando asumió Evo por primera vez. Uf, a las 4 de la mañana esa ceremonia, sí. Claro, y es más, no contentes con ese evento, fuimos, no me acuerdo si dos días antes o después, a la asunción de Evo como jefe de las tribus indígenas en Tijuana. No, 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 no. El galeanómetro me explotó en las manos. Me escribe... Textiles naturales con colorantes naturales, ropa... Qué bien. Para la ocasión que nunca más sucede después, por supuesto. Uy, mirá que me escribió Nico Fava. Nico Fava, yo te saqué la foto con Galeano. ¿Cómo estás? Mi amigo misionero, mi amigo progresista y misionero con quien abordamos a Galeano. Todo es un gran momento. Yo también estuve en Cuba, es todo mega galeano. Le estresa a Cuba. Sí, obviamente, porque todos somos representativos de un sector sobrescolarizado, clase mediero y progresista. Y vos también. Y sobre todo sos gente. Y fuimos a Cuba, obviamente la experiencia es esa, viste, vas a un All Inclusive y después jugás a ese pobre. No, yo hice al revés. Primero hice toda la isla y después fui a All Inclusive. Bueno, escuchá. De hecho me lo recomendó Lisa Sánchez quien me armó el viaje cayó largo, ¿no? Junto a su hermana Josefina. Claro, porque mi hermana vivió en Cuba muchos años. Así que yo fui dos veces a Cuba, fui a verla a mi hermana. Uy, uy, uy. Bueno, a mí me pasó que yo fui a Cuba y volví en un estado de frenesí revolucionario inviable. Insoportable, obviamente. Al más difícil ir a Cuba y volver más. No, a mí me pasó eso. Bueno, hay que ver cómo te pega. Se ve que no fuiste a muchas partes. No, hice todo el viaje me comí el de tipo que viajaba con los cubanos, me quedaba en sus residencias. Me hice el que viajaba con los cubanos. Pero aparte los restos que hizo con las manos viajaba con los cubanos, todo eso. Estaba comiendo nada de expectivo. Soy cúcavord. ¿Por qué lo dejan ser cúcavord? No sé si eso sé. Soy cúcavord. Soy cúcavord. Pará, ¿por qué vos no volviste más cubana de Cuba? Por el nivel de miseria que hay, boludo. ¡Elisa! ¡No! Compañera Elisa Sánchez, ¿qué está diciendo? Compañera Elisa Sánchez. Depende con quién lo comparemos. Cuba, es un tema complejo. Pero hay gente que no tiene baño. Escuchá Rufo. Acá también hay gente que no tiene baño. Es un tema complejo, ¿no? Es un tema. ¿Y el bloqueo? El bloqueo, nadie lo dice en ningún lado. El bloqueo, el bloqueo. ¿Por qué se puso peguémosle a Cuba a este programa de repente? No lo puedo creer. Yo me voy a callar. No lo puedo creer. Cristian, compañero Cristian de la Patria Grande. Acá me hicieron una emboscada. ¡No! ¡Yo soy Cucabord! De rebord lo podía esperar. ¡Yo soy Cucabord! No sé, Elisa, ¿qué pasó? Bueno. No, bueno. Como dice Rufo, el tema de Cuba es muy complejo. Muy complejo. No voy a decir más nada. Y ya que me preguntan en mi momento galeano, cuando me iba a hacer mi primer tatuaje, no sabía qué hacerme. ¿Qué te hiciste? ¿Una Latinoamérica invertida? No, mejor. Digo, mejor. Le voy a dar a leer óleo de mujer con sombrero al tatuador a ver qué flasheo. ¡No! ¡No! ¡Sos una mierda! ¡Rufo, sos una mierda! ¡Nunca nos contaste esto! ¿Y qué flashees? No, no. Me lo tatué, obviamente. ¡Óleo de mujer! Me fue el aire de la cabeza. ¡Boludo, pará! Eso es top, top momento galeano. O sea, nunca he escuchado tan galeano. ¿Le diste un tema? Además, dejá de vivir, boludo. No lo hice, lo pensé. ¡Qué asco! ¿Qué asco? ¡Óleo de mujer! ¡Qué bueno Silvio, ¿no? ¡Qué bueno Silvio! Y que te tatúe un Silvio conceptual. ¡Conceptual! ¡Sos un asco! ¡Va a estar difícil de superar lucha, hermano! ¡No es Cucaboard! ¡Soy Cucaboard! ¡Lucha! ¡Va a estar difícil de... ¡Lucha! ¡Lucha! ¡Gente de Tutubo! ¡Lucha! ¡Va a estar difícil de superar el momento galeano de Juan Rufo, eh! Sí, bueno. ¡11-25-8-0-9-3-6-0! ¡Repito! ¡11-25-8-0-9-3-6-0! ¡Su momento galeano! ¡Cuándo la galeanearon! ¿Se puede conjugar? ¿Lo podemos conjugar? Sí, sí, sí. ¡Galeanear! ¿Cuándo la galeanaste toda? ¡Yo galaneo! ¿Tú? ¡Galaneas! ¿Él? ¡Galanea! ¿Nosotros? ¡Vosotros! ¡Galaneamos! ¿Vosotros? ¡Galañáis! ¿Y ellos? ¡Galanean! ¡Perfecto! ¡Momento galeano! ¡11-25-8-0-9-3-6-0! ¡Participan por las miniaturas de miniaturas guión bajo populares! ¡Perdón! Quiero saludar en este frenesí latinoamericanista a nuestro jefe que no tiene nada que ver pero hay cumpleaños el señor Roberto Navarro Fuerza Kumpa Ah, sí El señor Roberto Navarro Fuerza Kumpa contra las operaciones de la derecha El señor Roberto Navarro Lucha Perseguido por Guardo Wolf Lucha Y otras gentes Le mandamos un saludo y un feliz cumpleaños sobre todo Igual no digamos los nombres por ahí lo comprometemos ¿Quién no vamos a decir los nombres? No, el de Roberto sí pero el de las personas Y si lo denunciaron es público Que se la banquen si denunciaron Lucha, compañera ¿Dónde está? Tengo un breaking Sí, perdón ¿Contámelo? Sí Hay dos nuevos gente de honor Me estás jodiendo ¿Qué? No, está Pará ¿Qué? ¿Qué? Lucha A mí me preocupa un poco esta parte de la secta que estamos haciendo Ojo Hasta la secta estoy ok pero que alguien ponga dos mil pesos por mes para nosotros no me parece bien Ojo Elisa ¿En qué situación económica está esa gente? Acabo de descubrir que esto de lucha es muy rentable O sea, quizás René de Calle 13 tiene un punto Lucha Lucha Ojo con esto que acabamos de descubrir Me encanta el hashtag Lucha Lucha Claramente no es Cucaboard Soy Cucaboard Agradecemos a Fernando Prado y a Sebastiana Mendolara por ser gentes de honor junto a Grego Lucha Triple Gente de honor Todos varones Récord de suscriptores Y no lo jugamos por eso Porque tiene más plata Ahí está Te das cuenta la diferencia Por eso pedimos igualdad a la de real Por eso Elisa pide Gente de honor compañera ¿Dónde está la primera compañera de honor? Bueno, que los varones Que los varones que le sobran le den inviten a chicas No, todo horrible Lucha Quiero que explote la gente en tu tubo Mientras tanto vamos a contar el programa de hoy Va a haber un storyboard que ya ha sido anunciado Un storyboard de Néstor Carlos Kirchner Y me emociono cuando lo digo Y no quiero que pase nada malo en ese momento Lucha compañero Me costó muchísimo armarlo No sé cómo voy a hacer Va a ser un quilombo el storyboard Tengo 10 cosas por el costado Está desarmado Vamos a hacer lo que podamos Compañero Quilombo también es racista Así que ya no se dice más Cierto, es verdad Nunca voy a decir eso Nunca más Porque acá Bardo Problemática Tampoco creo Bardo, tampoco Bardo tampoco Juliámelo Pará, todavía no Porque quiero que me cuentes qué vas a hacer vos, Elisa Hoy no hay radicales Hoy no hay DNU Tengo un breaking Hay breaking No vamos a hacer Ni la cosa está en orden Ni demandas no urgentes ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos? Hoy Hoy Solamente hoy Sí Por ser al caricias Sí Vamos a hacer un Volumen 3 Del consultorio de Papis Progres Porque si hay algo Que nos deja nuestra América Es Papis Progres Y si hay algo Que nos deja Papis Progres Es hijes de Papis Progres Muy angustiados Conceptos enlazados Momento galeano Papis Progres Lucha Espontáneo Con aquellos testimonios Que quedaron afuera Yo, por supuesto Vamos a tener caricias Y la gente Y quiero confesarles Que me siento En una emboscada No sé para dónde está Yendo bien el programa Relajate Yo soy Rebord Y Rebord Es Rebord también No, es vos Y vos soy yo Yo soy yo Y no entiendo Bien para dónde Siento Hay cosas que me hacen ruido Quiero confesarlo Le quiero decir a la gente Gente en tutubo Lucha y suscríbanse Gente que esté Eso que hacen Yo soy Rebord Eso que hacen doble Así me pone Si luchan Si luchan paguen Algo puede ser Que no esté cerrando Alca Alca Alcaricias Es una jornada de emociones Estamos acá consolidando Porque si hay algo Que tenemos que hacer De verdad Gente De verdad Para lograr la tan ansiada Paz mundial Es consolidar La región de América Latina Ya lo decía Perón Ya lo decían todos Hay que consolidar Ser un bloque fuerte En un mundo globalizado Para que no nos pasen por arriba Entonces Caricias Yo creo que hoy Nos podemos plantear Como objetivo Lograr ese logro ¿Qué les parece? Lucha Si yo quiero que logremos Ese logro Podemos lograr ese logro Yo no quiero lograr El logro ese que lograron Caricias Lo vamos a lograr El logro ese Caricias Une A América Latina Alca Alca Alcaricias Así empieza